Hola, muy buenas, soy Víctor Mame y hoy os vengo a hablar de este fantástico Ketar de Cork, el RK-100S2. Pues el RK-100S2 es un teclado con 37 teclas de un tamaño mediano. También tenemos dos Ribbon, este de aquí más pequeñito, más cortito, y este más largo de aquí. Y con él podemos controlar la afinación o la modulación, por ejemplo. En este caso la modulación. O el Pitch. Y con el otro. En este caso un filtro. El Ribbon largo también sirve para tocar las notas de la escala que podemos configurar con el software pertinente. Aquí en el mástil, junto al Ribbon pequeño y a los botones de Pitch y modulación, tenemos un botón, unos botones muy interesantes, los de cambio de octava. Podemos ir hasta menos 3 y hasta más 3. Esto es muy útil, sobre todo ya que el teclado tiene 37 teclas y si queremos hacer pues algunas partes cambiando de octava de forma rápida. Como por ejemplo podría ser... Una de las funciones más interesantes también de este teclado es el tema del arpegiador. Dándole al botón de arpegio, este de aquí, podemos hacer arpegios por ejemplo... Si sumamos a este arpegio la función de Hold para aguantar las notas, por ejemplo... Ahora podríamos jugar con el filtro. Incluso si usamos el Shift Hold, podemos quitar la mano de las teclas y usar solamente el filtro y cambiar de acorde cuando nos apetezca. Por ejemplo... E incluso podríamos jugar con el tempo del arpegio con el botón de Tap Tempo, por ejemplo. El apartado más interesante de este Gaitar es el de los sonidos. Tiene 200 presets agrupados en diferentes categorías de sonidos, como por ejemplo sintetizadores, leads, cuerdas y muchos más. También tenemos la salida de Jack estéreo. tenemos una conexión de usb y midi y también tenemos una entrada de micrófono de mini jack para usarlo como vocoder el teclado se puede alimentar con un transformador o con pilas seis baterías y lo podéis encontrar en el acabado rojo que es este o en negro y si te ha gustado el vídeo no te olvides de suscribirte al canal dale a la campanita para estar atento a todas las novedades que vayamos publicando deja tu comentario en la cajita de comentarios y te responderemos cualquier duda o aclaración muchísimas gracias por vernos y hasta la próxima y